este clix de hoy 8 de abril 2024 ocurrió el 11 de junio de 1991 volverá a ocurrir en 2044 se ve un anillo rojizo alrededor del sol no se desesperen ahí está en nicaragua probablemente estemos viendo un 20 a 25 por ciento de parcialidad de la sombra que produce la luna al interponerse ante el sol y la tierra la nube ahí pasando se mira si ya está si se ve me está poniendo negra mi pantalla ahí saliste vos lo logras ver se ve así ve rojizo verá si rojizo ahí está ahí está con el teléfono entonces que se mira mejor y no te golpea mucho la vista claro puedes conseguir una pana de agua una pana con agua y lo vemos es otra forma de verlo una pana con agua y el reflejo se ve al fondo bueno pues para que lo disfruten al menos estos dos minutos ya me tiene rendido 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 ya me tiene rendido